2 1 2 2 2 Bien que le gusta Dice mae que ya se viene Ya mae Yo no me acuerdo como era esta vara Ya subieron mi postura Practicamente De hecho Oh, escucha, tengo aquí Porque todos vamos en la misma dirección Ay, yo no ¿Cómo no está aquí? Pero... O sea, casi no se dan cuenta, digamos ¿Quién fue? ¿Pero quién fue? ¿Quién es? ¿Quién es? Hicieron un gancho, pero lo hicieron bien ¿Ah, no sé yo? Pues puta Bueno, yo Yo venía abajo con Rojo y azul, entonces no puedo ser Ninguno de los tres A ver, parece Yo vi que entre la pelota San de los que se quedaron de último Creo que era uno de los verdes y el de negro Otaf Yo iba subiendo apenas Bueno... Me vuelvo a negro Por negro Me llenaron en el skip A lo mejor eso es que No, pero que rápido Si la de la vida está contentible, entonces voy a atacar a Mike Es gracioso Y pum, el ejecuto a Andy El botante nunca hace falta, ¿verdad? El maestro conectado en otro lado y la vara, yo voy a ver si lo botan Si se le queda pegado, tiene que abrir settings, abrir a la derecha Abre settings y cerrarlo, ok, ya, thank you, thank you Ay, ¿qué no es? Ay, ¿qué no es? Bueno, quiero que sepan que como fantasmita ya hice todas mis tareas Buen dato, ¿tac? Así se hace Smokey Estaba morado en la vara de las luces Y no había nada Atrás venía alguien Aunque era Betsy, atrás venía alguien Pero yo, era yo Pero nada más Me quedan... Me quedan... Bajando Betsy, mi culo y yo No estuvimos en la orgía donde mataron a alguien Entonces... 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 Pienso que no es ninguno de nosotros tres Por lo tanto, pienso que puede ser Mike O Daniel O Tony Ay... Yo vi un verde bajar Pero no sé si fue Daniel O si fue Tony Ya, ya, Daniel Le ha mencionado Deses o a Tony Si... Yo no los... Me voy a Mike Nada, mi madre Daniel Ok, entonces... No, 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 no Si Mike acusa a Daniel Entonces Tony Porque Mike es el otro impostor Ay, Mike Nada que... las deducciones de andy quitándose el tiro él es lo mejor de todo que él se tiran se quita los tiros entonces sólo hay un culpable aquí si no es daniel es tony y si esto es mike y si no eran ellos los doy a ganar a todos los que no eran ay ma otra vez me la juego por tony es uno de los verdes y mike está defendiendo con el único que está acusando todo el mundo quitándose el tío porque estamos en toda la partida sólo he acusado a tony cuando termina la partida cuando termina la partida me ha dado la razón es que ya perdimos mikey porque está ahora se queda pegado es lo que diría un impostor mientras hace un salvaje jajajajaja y estamos a voy con todos voy con mike pero que jajajaja jajaja jajaja Serga! P-Pero diario! Pero ven cuando hay un mic! Es Tony-Mike definitivamente ya se ha encantado Que mierda El just didn't kill down como de 35 segundos Dammit, 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 dammi ¡EFFEMENT! Toquen el cosito ese, we are going to die jajaja Aquí me escondo, aquí nadie me a encontrar Si pero no, no tocaron el la alarma, la alerta esa Porque hay alguien vigilándola ahí AHH bueno Qué sad ¡No! ¡Yo sabía! A ver, también hacía el caso por una vez y ahora de votarme el chido. Y andaba persiguiendo a ver hace rato, si por la luz apagada no me podía escuchar. Ay, ya les dije que no suerte. Les dije. Hasta les dije, no voten a Daniel porque no es Daniel. Tiene que ser Tony. Pero no, votemos el pobre Daniel por acá. A mí lo que me ha visto es que al final Mike se le o sea, me lo perdí a Mike por la luz apagada y no me fue. Y ojo, las defensas de Tony. Ah, sus deducciones, no sé qué. Que tiene que ser ánimo. Digo, a ver. Yo solo estaba esperando el voto, nada más. Pararle por la boca. A ver, chile, a ver. Pensar un poco el voto. No me voten a mí siempre. Yo, sinceramente, no maté a nadie desde que Mike hiciera todo el trabajo sucio. ¡Ay, no! Es que es un voto inocente. ¡Suscríbete al canal! ¡Es que es un voto en la historia! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.